Todo el mundo viene a este festival, todo el mundo quiere venir a este festival. Yo quisiera venir todos los años, porque lo que se respira acá en este festival es realmente un espíritu de lucha y de convicción de que el arte latinoamericano es maravilloso y es ejemplar y se concentra aquí en La Habana, en este festival. Es un festival muy importante, dicho no solamente por mí, dicho por Benicio del Toro. Ayer Benicio del Toro fue muy gracioso cuando dijo, pero yo a este festival vengo en bicicleta, dame una bicicleta y yo me vengo en bicicleta.